Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa prohibida, amor es un algo sin nombre, que obsesiona un hombre por una mujer. Yo vivo obsesionado contigo, y el mundo es testigo de mi frenesí, por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto está el cielo en el mundo, Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa prohibida Amor es un algo sin nombre Que obsesiona a un hombre por una mujer